De los corridones originales de su compita Natanel Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que palmaré costóles el polvito blanco para alevianar Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Haga por calipa, bien, bien, bien Con una rolita, la de Sauertice al parque son en las bocinas Y ando alcanzado, carabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Furaco de Ina y negociando El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los planes del equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Así suena HP compadre, compadre Compa curro al tiro, con su gente anda chambeando M en el respaldo, gracias mando El cuello tatuado, varias rayas que resultan por andar debajo Cuando no han fiestado, tomando dos pasos, cada B cuatro enrodado Aquí me despido, forjándonos sobre, dice el pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacer nada para sus amigos Forjando un gallito, pañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa, Anael Cano, viejones HP compadre Buro Rancho, mi telombre, mi ocio y viejo Gracias por ver el video